¡Oh, oh, oh! ¡Un amor! Haití, la madre tierra te quiso destruir Haití, la humanidad me aburó por ti Haití, muchos no lograron vivir Haití, mi corazón siempre estará puesto en ti ¿Cómo está la peña por ahí abajo? Si me buscas, no estoy cerca Si me ladras, estoy alerta La vida es el cordel de la marioneta La muerte es un tren sin viaje de vuelta Si me buscas, no estoy cerca Si me ladras, estoy alerta La vida es el cordel de la marioneta La muerte es un tren sin viaje de vuelta En mi barrio van destinos normal Tienen dinero porque van a trabajar Nunca me gustó el estilo de esa gente anormal Con un novela extra a punto de reventar Miraban vacilones cuando llego al portal Son ingenieras en edad hormonal Juguetean con el rap, lian por rostejas Caminan con el móvil como tema de Nats A su edad yo quería volar Soñaba con grabar y emular a Tupac En cassette porque no había compa En un multipista estás camp prestado del Oscar Mal estudiante, un fan de Franthe Dejaba los estudios distantes Futuro frustrante tenía adelante A menos mal que mi mente cambió cuando llegué a los 20 Somos lelos cuando somos jóvenes Ahora muchos no llegan a fin de mes Con un sueldo precario, un horario odiado Algunas viven bien por ofrecer francés Debajo de mi blog hay un bar donde pido café Visualizo la prensa de ayer Trabajo de mañana hasta las 3 Con presión desde el comienzo acumulando estrés